Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas durante un accidente ocurrido en la provincia de Monteplata. Elín de la Cruz nos informa cómo sucedió todo. Elín. Dos gravemente heridos es el saldo que dejó un accidente de motocicleta ocurrido en la noche del domingo en el tramo carretero de Amazá, Peralvillo. Según informe de la policía, el exiso es el nombrado Juan Brito, de 44 años de edad, quien residía en el municipio de Peralvillo. Mientras que los heridos son David Liss, de 20 años de edad, y Roberto Liss, de 44 años de edad, los cuales se encuentran recibiendo atenciones médicas en el hospital Ney Area Lora de Santo Domingo Norte. Es un caso muy lamentable. Yo creo que hace falta más presencia, o mejor dicho, hace falta presencia de los policías de AMEA. Aquí no hay ninguna. Las autoridades deben tomar medidas más drásticas, más fuertes, sobre todo viendo tanta juventud, niños, sobre todo niños menores de edad, caminando en motocicleta. De su lado, el teniente coronel Aquino Luciano dijo que están realizando operativos de retención de motocicletas para tratar de reducir los accidentes de tránsito en la zona. Bueno, estamos tomando medidas en cuanto a eso. Estamos haciendo un operativo fuerte dos veces al día para que baje la criminalidad en cuanto al accidente de tránsito en cuanto a la motocicleta. Las muertes ocurridas en esta provincia de Monteplata, causadas por accidentes de motocicletas, suman ya más de 10 en lo que va de este año, por lo que se hace urgente tomar carta en el asunto. Desde la provincia de Monteplata, Elín de la Cruz, NCDN. Gracias a Elín de la Cruz por este reporte.